Buenas tardes para todos. 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 nación de todo el país, pero además tiene que generar diagnósticos de situación y preparar informes que le sirvan al Ministerio de Salud para tomar decisiones normativas y de política pública. Nos apoyamos además y pues existe en nuestro país el INVIMA, que es la autoridad sanitaria competente de hacer inspección, vigilancia y control puntualmente en los bancos de sangre. La tarea similar a esta, que sería inspección, vigilancia y control, pero en las instituciones hospitalarias de salud la ejercen las secretarías departamentales, que básicamente hacen visitas o seguimientos a las IPS que realizan transfusiones y que habilitan también los servicios de gestión pretransfusión. Nos apoyamos con 32 coordinaciones departamentales. En este instante estamos constituidos por 83 bancos de sangre, entre públicos, privados, fuerzas militares y demás. Y tenemos mapeado hoy día más de 600 servicios de transfusión, es decir, IPS que realizan transfusiones. A este organigrama le hemos sumado el papel de los CRUE, que básicamente no están propiamente dentro de la Secretaría de Salud, pero tienen también una norma que lo rige y que tienen que estar vigilando, pues claramente no solamente la disponibilidad de sangre, sino la disponibilidad de todos los insumos, medicamentos, prestación de servicio o condiciones más bien que faciliten la prestación de los servicios de salud. Y tienen que estar alertando qué pasa en el departamento y adicionalmente tienen canal directo con el Ministerio de Salud y con nosotros. Hoy día se nos volvieron un actor clave en el proceso. Básicamente entonces todos estos actores confluimos porque hacemos normatividad desde el Ministerio a partir de los diagnósticos que se preparan también desde el Instituto, pero que también ustedes como actores propios de la red nos ayudan a construir, monitoreamos cómo va un proceso y se generan líneas técnicas en Colombia. Entonces no es desconocido para la mayoría de los participantes en esta reunión, que en Colombia la normatividad gruesa como tal y el decreto macro que nos cubre con los procesos de sangre pues ya tiene un tiempo de haberse expedido, aún así sigue vigente y claramente hemos tenido una evolución tecnológica y científica que nos ha hecho generar la necesidad de tener líneas técnicas o orientaciones técnicas que nos den oxígeno para poder continuar con las tareas y esa es la tarea principal en la que se centra el Instituto Nacional de Salud. Ahora entrémonos en SIEVI profundamente. Entonces ¿de dónde nace? Pues SIEVI no nace de la nada. SIEVI tiene todo un antecedente de hace más de 30 años y es que el Instituto Nacional de Salud, para quienes de repente no tenían esta información, el Instituto Nacional de Salud antes del 93 recogía información de los bancos que existían para saber cuánta sangre captaban y cuántos sellos de calidad iban a necesitar para sellar sus productos sanguíneos. Después se entendió que era una mala práctica, que el Instituto no podía garantizar algo que se estaba haciendo en remoto, por lo tanto el Instituto dejó de hacer esa tarea de entregar sellos de calidad pero se quedó recogiendo la información que en ese momento se consideraba estadística de lo que los bancos de sangre informaban. A partir de esa información se empezó a hacer o a generar diagnósticos de red que dieran cuenta de cuánta sangre se captaba en el país, cuánta sangre daba reactiva. Poco a poco fuimos incluyendo nuevos análisis en el proceso, entonces fuimos tratando de diferenciar, bueno, quiénes son los donantes, se presentaron reacciones adversas, etc. Y logramos como país un avance importante y es entender que era innecesaria una recolección de información estadística para la toma de decisiones y que de hecho se volviera parte de la cultura del proceso o de los procesos que daban cuenta los bancos de sangre. Sin embargo, este proceso que inició en papel, que antes viajaba en papel, luego se fue pasando un Excel y aún así tenía unas oportunidades de mejora pues que nosotros ya empezamos a identificar. Uno era que se generaban muchos reprocesos en la consolidación de esa información, se asociaban muchos errores humanos, no teníamos oportunidad en esa información, es decir, viajaba mucho tiempo y cuando llegaba y se generaba el informe ya era muy tarde. El flujo de información era muy difícil y básicamente nos concentrábamos en un proceso netamente estadístico, nos servía para saber cuánto ocurre, dónde ocurre, por qué ocurre esto. Entonces tomamos un camino y fue implementar un sistema de información, inicialmente cargando información desde los bancos de sangre con archivos planos, luego dijimos tiene que estar en proceso asociado a si vigila, por lo tanto integramos una información de si vigila, integramos los resultados que históricamente se habían cargado desde los bancos de sangre con respecto a las pruebas confirmatorias y empezamos a tener los primeros análisis ya con información nominal, que fue el paso grande que dio si debí respecto a pues el manejo de información ya nominal. En la parte de servicios de transfusión también dimos una migración y fue tener un formato de reacciones adversas a la transfusión ya dentro del sistema que nos permitiera tener información individualizada de los pacientes y se mantuvo el cargo de información mensual por parte de los servicios de transfusión. Sabemos que el cambio fuerte cuando implementamos IEVIC fue pasar una información nominal con donantes y una información nominal con reacciones adversas a la transfusión, ese fue el primer arranque que tuvimos y el flujo de la información pues claramente se modificó, los bancos de sangre y servicios de transfusión cargaban directamente o cargan directamente a IEVIC y IEVIC puede ser consultada en tiempo real por las coordinaciones departamentales y distritales y por la coordinación nacional y también por los bancos con lo cual la retroalimentación se mantuvo de manera periódica. Seguimos teniendo algunos retos y es lograr por ejemplo que el Ministerio de Salud entre más activamente entendiendo que el Ministerio de Salud no es una sola persona sino que son varias dependencias que van requiriendo información desde la red de bancos de sangre y servicios de transfusión. Hoy día cada vez lo logramos con mayor éxito en el sentido de que consumen nuestros datos pero no hemos logrado que sean actores permanentes. Con el INVIMA hemos tenido unas ganancias muy positivas y es que el INVIMA entiende perfectamente el proceso de IEVIC, entiende el por qué y el para qué de IEVIC, que no es una información solamente estadística y las personas que hacen las auditorías pues han aprendido a consultar CIEVI pese a que por la razón lógica del mismo nombre del sistema de información, sistema de información en hemovigilancia, pues el INVIMA no tiene acceso directo a CIEVI con usuarios creados para ellos porque el propósito no es que a partir de la información que esté cargada allí se tomen decisiones punitivas porque la hemovigilancia en Colombia se ha entendido como no punitiva. Sin embargo, el INVIMA es un actor crítico en nuestro proceso porque nos ayuda a verificar que los bancos sí están utilizando CIEVI como lo necesitamos utilizar. Tenemos o teníamos un aspecto que queríamos abordar con las EPS, la integración de CIEVI en CISPRO y en vigilancia de salud pública que ya más adelante les contaré en qué vamos con esos avances. Respecto a la implementación, pues ¿qué hemos tenido? ¿Cómo nos ha ido hasta la fecha con esta implementación? Cuando arrancamos con CIEVI ya hace más de siete años empezamos solamente con los bancos de sangre cargando información, las coordinaciones departamentales consultando y los servicios de transfusión algunos notificando. Hoy día ya tenemos cada vez más sistemático el proceso, tenemos al 100% de los bancos adheridos, las coordinaciones departamentales también 100% adheridas, los servicios de transfusión adheridos. ¿Quiénes nos faltan? Nos faltan los CRUDE que son los actores más recientemente involucrados en el proceso porque pues si bien ya tienen claro que pueden tener una fuente de consulta donde la información que estaban pidiendo antes en archivos planos ya está disponible y consolidada, digamos que allí tenemos todavía un reto importante para seguir trabajando con ellos. Sin embargo, cada vez tenemos momento en los bracitos, ya en breve tendremos un nuevo actor por acá desplegado y pues la tarea es justamente seguir creciendo con los usuarios y con las funcionalidades que sean útiles para cada quien. Hemos aumentado, antes de pasar a esto, hemos aumentado los usuarios y perfiles, hemos perfeccionado de alguna manera los perfiles que están disponibles. Entonces el banco de sangre tiene dos perfiles particulares. Uno es el de banco como tal que está previsto para el director, coordinador o quienes quieran hacer seguimiento de indicadores específicos del banco. Y tenemos un perfil también entregado a los bancos que solamente permite la consulta de donantes registrados. En el caso de los servicios de transfusión tenemos un único perfil, sin embargo, ya hemos ido aumentando el número de usuarios que nos piden perfiles porque el propósito es poder no solamente notificar la información sino consultar a los pacientes. Teníamos un usuario pendiente como lo mencionaba antes y es las EPS y al fin ya hoy es una realidad. Tenemos un usuario EPS que apenas empezará el trabajo de entrar, por eso no lo mapeo aquí en el número de usuarios porque todavía apenas arrancamos ya les generamos instrucciones de usuario y ya pueden entrar a consultar a sus pacientes también. Eso nos permite también ser visibles, tener mayor capacidad de identificación de casos y otras fuentes de información a las que podemos ser interesantes y nos pueden interesar también. Hoy día tenemos más de 80% de los bancos, perdón, 80% eh, perdón, 80 bancos consultando el registro de donantes en el 100% de los donantes que atienden o más. Es decir que todavía tenemos tres bancos de sangre que es un punto crítico importante para trabajar con esos tres bancos que hemos identificado que no consultan a los donantes o al 100% de los donantes que atienden en CIEV. Hemos identificado también las mejoras que ha generado el tener CIEV, por ejemplo, que antes se nos pasaban los donantes, donantes que identificábamos con dos o más donaciones de sangre total en un mismo mes en diferente banco de sangre, que es lo que ven antes de la línea punteada hacia la izquierda en la gráfica y pues digamos que en 20 meses de seguimiento 2.610 personas identificamos entre enero de 2018 y agosto de 2019 que donaron más de una vez sangre total en un mismo mes en más de un banco de sangre. Hicimos la retroalimentación con los bancos y claramente vimos cómo desciende ese número. Haciendo un conto de 26 meses encontramos sólo a 119 personas, lo cual nos muestra que la retroalimentación de los hallazgos que vamos teniendo hacia ustedes es clave. Sin embargo, también nos demuestran esos 119 personajes que no podemos bajar la guardia, que tenemos que seguir trabajando muy fuerte en el proceso de seguridad, en la selección del donante, en verificar bien a un donante porque ningún sistema es infalible como ninguna prueba lo es. Hemos identificado en este tiempo de implementación unas mejoras en la oportunidad del carga de información, es decir, identificamos en conjunto con ustedes, con los directores de bancos de sangre y coordinadores, que era importante tener un mecanismo en el cual los bancos cargaron información mucho más oportuna porque inicialmente cuando empezamos en 2017 esperábamos que se cargara, perdón, en enero de 2018 esperábamos que se cargara un reporte mensual como veríamos acostumbrados con la mirada de estadística, pero al encontrar este tipo de cosas definimos junto con ustedes en reuniones nacionales que era necesario cargar mucho más rápido la información para evitar que se nos pasaran todavía personas que donaban pues más de una vez en el mismo mes. Hemos identificado donantes con intervalos inferiores a los definidos, es decir, que seguimos identificando personas que tienen un interés diferente a salvar vidas, no logramos y no hemos hecho, seguramente estamos en moradas en un estudio que nos permita saber cuáles son las motivaciones de estas personas que donan sangre total más de una vez en el mismo mes, en bancos de sangre diferentes asumimos y percibimos, pero también con sesgo, que puede ser por barreras de acceso que se perciben para la prueba de VIH, por ejemplo, y que quieren llegar a una prueba de VIH en banco en vez de ir a su sistema de salud normal. Entonces, a partir de toda esta implementación que hemos visto que nos funciona, que es clave y que debemos mantener las retroalimentaciones bidireccionales en el proceso, estar estableciendo instrucciones rápidas de CIEVI, entonces una de las cosas que nos han pedido históricamente es dónde está el instructivo de CIEVI y no existe un único instructivo de CIEVI, existen muchas instrucciones de usuarios de CIEVI porque cada una va saliendo de acuerdo a la funcionalidad que vamos armando. Si armamos un solo documento, pues seguramente primero queda muy grueso, grande para la consulta y segundo, hay una ventaja que tiene CIEVI y es que es muy dinámico, entonces por eso necesitamos instrucciones cortas, puntuales para una funcionalidad en específico, porque la misma puede ir siendo dinámica y puede ir cambiando. Sin embargo, hemos procurado mantener las instrucciones para que sea claro lo que queremos hacer. Hacemos soporte en dos niveles a los usuarios. El primer nivel es cuando ustedes nos escriben y nosotros desde soporte identificamos qué fue lo que encontró el usuario. Tratamos de verificar y acompañar el proceso. Muchas veces son errores simplemente los datos reportados que requieren un ajuste básico desde soporte y lo podemos hacer. Otras veces nos indican errores que son o más bien fallas que son del sistema como tal, incidentes asociados a CIEVI o ajustes que requieren apoyo desde el equipo de ingeniería. Entonces los dos niveles son cuando ustedes nos envían un correo electrónico, normalmente entre los profesionales de salud que estamos al frente del soporte, pues vamos dando respuesta, verificando lo que nos van indicando y cuando son ya inquietudes relacionadas, por ejemplo, con el web service o, por ejemplo, con datos mucho más profundos, debemos elevar la solicitud a los ingenieros y ellos nos ayudan ya a resolver. Pero parte de lo que es más importante, al menos desde mi mirada, es que hemos hecho cambios en los paradigmas que teníamos. Nos hemos enfocado en memo vigilancia. Insisto con esto porque el sistema de información, por eso recibe el nombre de sistema de información en emo vigilancia, porque realmente lo que queremos es un enfoque en emo vigilancia y de hecho ir pasando en emo vigilancia activa más que pasiva. Involucrados y orientados muchos a la seguridad, seguridad del donante, del paciente y, por qué no, del personal que trabaja en los bancos de sangre y en las IPS para que todos estemos asegurando nuestro proceso. Y hoy día el cambio de paradigma más importante es que la salida del sistema, la salida que nos entrega CIEVI, sí nos sirve de una estadística, pero lo que le entregamos a CIEVI no es una estadística. ¿Por qué lo digo? Porque todavía hay bancos que cuando nos escriben nos dicen, es que cometí un error en la estadística del NESTAL. No es una estadística. Estamos entregando información de emo vigilancia. Por eso se recogen variables nominales de los donantes para que CIEVI de hecho nos entregue a nosotros una estadística. Entonces, aunque pareciera un detalle sutil, realmente es muy importante que cada uno de nosotros le dé el valor al sistema para que todos sepamos realmente a qué le estamos apuntando. Y no es una estadística. Precisamente el nombre de CIEVI responde y lo que hace CIEVI responde a los principios que se tienen previstos en seguridad del paciente y en emo vigilancia. Ella es identificar qué pasó, notificarlo, consolidar y analizar esa información, investigar y retroalimentar y a partir del aprendizaje tomar decisiones para que idealmente eso que aprendimos, que fue un error o que fue una falla o un desenlace no deseado, nos permita tomar decisiones o controles para que no nos vuelva a ocurrir y vuelve a empezar el ciclo de trabajo. Entonces, por eso es que CIEVI no es una estadística, sino que nos permite identificar a través de la notificación, consolidación y análisis e investigación, las oportunidades de aprendizaje y de mejora que podamos tener. ¿Cómo se ha construido CIEVI? Y creo que aquí es donde empiezo, como en esa línea que nos movemos con el equipo de ingeniería y es que nos apropiamos de una metodología que se denomina Scrum y le hicimos unas adaptaciones de acuerdo a lo que el gobierno y particularmente el Instituto Nacional de Salud tenía recursos para poder utilizar. ¿Qué es una metodología Scrum? Es una metodología ágil de desarrollo de software que se puede aplicar incluso como una disciplina de trabajo. Básicamente lo que hacemos es una lista de requerimientos o de sueños que queremos que se empiecen a llevar a cabo en CIEVI. Priorizamos los que consideramos son más críticos. Se llevan a una planeación de un sprint. El sprint es un ciclo de trabajo que para el caso de CIEVI tarda una semana. Es decir, cuando nosotros en equipo definimos esto es una cosa que tiene que hacerse ya, lo llevamos a la reunión y tenemos una semana para ir trabajando en el TEC. Se propone la tarea, se define a quién le corresponde, dependiendo de si es una funcionalidad, pues entonces quién pone la tarea, por ejemplo, si es el doctor Michel García que en Hemovigilancia quiere X funcionalidad porque cree que con esa vamos a lograr una mejora. La tarea que le corresponde es preparar una historia de usuario, es decir, ponerlo en un lenguaje que el ingeniero de sistemas pueda entender. El ingeniero de sistemas prepara la respuesta de lo que nos va a entregar. La tarea dentro del equipo hoy día de mi compañero Felipe Rosso y de mi compañero Alexander Huertas es poner a prueba eso que el ingeniero nos está entregando, decir si está funcionando, si responde a lo que el doctor Michel, por ejemplo, dijo o definitivamente no responde y toca volverlo a mandar a la tarea. Y en caso de que responda, pues lo que hacemos es que validamos la funcionalidad y sale a producción es lo que ustedes ya ven visible. Entonces, ¿por qué lo quiero contar? Porque a veces ustedes nos dicen, pero ¿por qué no le ponen tal cosa CIEVI? Y nosotros decimos, sí, lo vamos a trabajar. Ustedes dirán, pero ¿cuándo? Porque yo no veo que le hagan nada. Y realmente es que esa tarea está dentro del backlog, que está dentro del listado de sueños y la estamos teniendo allí pendiente porque están surgiendo otras que están priorizadas y en las cuales ya cada uno del equipo está trabajando. En Scrum, entonces, la constante es el cambio y eso aplica para CIEVI porque con una mirada empezamos cuando construimos CIEVI en el 2016, que piloteamos en 2017 y pusimos oficial en 2018. Y hoy día CIEVI es algo muy diferente a lo que inicialmente percibíamos. No diametralmente diferente, pero sí es diferente y ha ido configurándose de maneras diferentes. Un reto que es muy crítico en este proceso es tener permanentemente motivado al equipo, tanto de ingenieros como de soporte, como el equipo profesional de salud, en este caso conformado ya por cuatro personas, por Andrea Herrera que nos apoya en el módulo de inmunomatología, el doctor Michel García que nos apoya en el módulo de hemovigilancia y pues que yo estoy precisamente como product owner o como líder de proceso y dueña del negocio explicándole permanentemente a los ingenieros y verificando estas tareas, pero motivar especialmente a los ingenieros en el marco de procurar que todo el tiempo vean por qué es que es importante para nosotros X funcionalidad o X validación que estamos pidiendo en el proceso. Tenemos que interactuar todo el tiempo permanentemente cara a cara. Después de pandemia hemos ido mirando para que el equipo trabaje un poco más virtual y en algunas ocasiones nos vemos en presencialidad, pero esto es muy importante. Todos los que estamos metidos en el desarrollo de CIEVI, haciendo tareas de CIEVI, pues todos somos responsables y todos nos tenemos que apoyar mutuamente en la tarea. Hemos logrado algo que es muy importante y es la repetición de procesos exitosos. Creo que para algunos de ustedes es conocido ya que el ejercicio que hicimos en CIEVI ya ha logrado ser replicado dentro del instituto en otros procesos diferentes, en otras tareas misionales diferentes y hemos logrado exitosamente que se lleve a cabo esa construcción y que se aprenda de ese proceso. Para el equipo que está detrás respondiendo por el aplicativo, es importante priorizar siempre todas las tareas basadas en valor, en cómo se le agrega valor a las tareas. Es decir, que más allá de que se vea bonito CIEVI, lo que queremos es que funcione como necesitamos que funcione para la seguridad de un paciente al final, que es a lo que todos ustedes y nosotros estamos enfocados trabajando permanentemente. Y otra cosa que ha sido clave en CIEVI es que es una arquitectura incremental. Entonces, insisto, si nos hubiéramos quedado con la mirada inicial, pues seguramente no hubiéramos podido seguir avanzando en la mirada en la que vamos metiendo nuevas funcionalidades a partir de lo que ustedes mismos nos van indicando y que este tipo de reuniones nos permiten identificar, pues como no habíamos pensado en esto, pero es muy importante y muy valioso incluirlo y entrar dentro del proceso de Scrum. Inicialmente, entre 2016 y 2018, hicimos el diseño inicial de CIEVI. Nos preparamos con dos ambientes, uno de prueba y otro productivo, por lo que les mencionaba, porque cada funcionalidad, antes de que la expongamos a ustedes, tiene que ser suficientemente aprobada por nosotros y verificada que no esté funcionando como no queremos o que de hecho responda a lo que queremos. Entonces, aquí están los dos ambientes. Uno de ellos, ustedes generalmente no suelen conocerlo, que es el que viene a la izquierda, pues ese solamente es para el equipo que está por debajo haciendo las pruebas. En este caso, Felipe Rosso y recientemente involucrado Alexander Huertas, que trabajan o deben trabajar haciendo las pruebas en el sistema precisamente para verificar que nos funcione bien cada nuevo botón, cada nueva validación. Una vez nos dicen, ok, funciona, se pasa al ambiente productivo, que es el que ustedes ya conocen y en el que ustedes están más familiarizados. En esa primera fase, los bancos de sangre podían mandarnos la información, pero básicamente solamente cargando archivos planos y los formularios que estaban disponibles allí para digitar la información. Funcionó, CIEVI nos funcionó bien en el primer momento, nos funcionó para lo que requeríamos, para lo que necesitábamos. Sin embargo, no teníamos diferenciado algo que para el equipo de ingenieros, y aquí es donde empiezo a pedir excusas y cometo alguna imprecisión, pero no teníamos diferenciado el backend del PRONED. Entonces, para los que no somos ingenieros de sistemas, digamos que CIEVI fue pensado con un único componente, que en el término de ingeniería de sistemas se define como monolítico. Aquí traté de traerme un ejemplo para que lo podamos vislumbrar, y nosotros somos todos usuarios, ustedes y nosotros, tenemos un equipo balanceador o un mecanismo para balancear todos esos cargos o esas demandas que estamos haciendo desde afuera, pero los ingenieros están trabajando todos sobre una misma pieza, desarrollo, los catálogos, lo que nosotros estamos viendo, todo está desarrollado sobre una misma línea y todo termina reposando en una base de datos. Así funcionaba CIEVI de 2016 a 2018. Pasamos entonces a una segunda fase, y fue cuando empezamos a crear los servicios web para recibir la información de los donantes. Esto se empieza a crear en 2018, se socializa con los bancos de sangre la necesidad de implementar el web service en 2019, y en 2020 arranca fuertemente el proceso, lentamente por decirlo de alguna forma, pues porque nos encontramos con COVID, pero en este instante podemos decir, ya tenemos a la mayor parte de los bancos de sangre conectados con el web service, entonces ya no hay un proceso manual de carga de archivos. A partir de esa experiencia pusimos también vía web service la parte de confirmatorias, la información de confirmatorias para que los bancos no tuvieran que dirigenciarla, sino que la pudieran migrar automáticamente, y cuando nació ya el módulo de inmunomatología, tanto de donantes como de pacientes ya fue pensado en un mecanismo de servicio web. Sin embargo, ustedes dirán, pero entonces si está web, ¿por qué me toca a mí cargar un archivo plano? Porque todos los procesos tienen una primera parte, y porque aunque CIEVI se prepare ya con un web service, pues el proveedor de software de ustedes también tiene que prepararse para poderle hablar a CIEVI, y por eso el paso intermedio en este caso fue con archivos planos, pero desde que se construyó ya tenía un web service. ¿A dónde le está apuntando CIEVI? Pues que todo CIEVI estará basado en servicios web para que nos podamos hablar mucho más fácil con todos los actores que intervienen y que tienen que cargar información, incluyendo servicios de transfusión. En este instante, como les decía, 80 bancos de sangre han implementado el web service, eso nos lleva a 96.4, entonces en esta reunión queremos agradecer a esos bancos de sangre que han hecho todo ese esfuerzo, porque sabemos que es un esfuerzo muy importante, también ha sido un esfuerzo a las empresas de software poder lograr eso, y no quiere decir que los tres bancos que estén pendientes por implementar el web service tengan que hacer una implementación de web service. En el mundo ideal, el propósito es que sí lleguemos a eso, porque minimiza claramente errores y reprocesos, sin embargo, para los tres bancos que no han implementado web service por la razón que tengan considerada, es importante recordarles que es crítica la oportunidad de la información y que no se trata de un sistema de información estadístico, sino que aquí, al estar todos conectados en red, necesitamos que todos los bancos de sangre carguen la información, al menos semanalmente, como mínimo. Entonces, en esta fase que sigue, que es la fase 3, tenemos que apuntarle a las directrices de gobierno digital, en donde nos dice el backend y el frontend son diferentes, entonces aquí, pues simplemente parte de las tareas que nos pone gobierno en línea y teníamos que empezar a trabajar hacia allá. Ahora, todo eso que les he contado de cómo hacemos CIEVI, cómo se construye CIEVI, cómo vamos haciendo cada una de esas funcionalidades que ustedes ven, en qué se traduce. Entonces, quisimos hacer una mezcla de lo que nosotros vamos haciendo por debajo, lo que los ingenieros van haciendo a partir de las instrucciones de usuario que nosotros, perdón, de las historias de usuario que nosotros documentamos y qué es lo que hemos visto. Entonces, quisimos aprovechar este escenario también para hacer algunas socializaciones de algunas mejoras y algunas funcionalidades que hemos identificado que algunos bancos o algunas personas de algunos bancos no tienen tan presente y que quisimos, esta es la oportunidad como para resaltarlas y volverlas a retomar. Tenemos claro que hay 83 bancos de sangre en el país que se encargan todos de recibir donantes de sangre, que esos donantes se consideran potenciales y se tomará una decisión de si son diferidos o si son aceptados, que a partir de los donantes aceptados se harán unas pruebas de tamizaje inmunocerológicas e inmunomatológicas, que una vez pasan esas pruebas o en simultáneo y en paralelo se va haciendo el fraccionamiento de esos hemocomponentes para posteriormente distribuir esos hemocomponentes y enviarlos a las IPS que requieran emplear esos hemocomponentes en pacientes. Y lo más reciente fue que incluimos la respuesta a emergencias mediante el módulo de CRH para identificar disponibilidad de hemocomponentes. Todo esto para responder y también recolectar la información de más de 600 IPS que nos están contando. Primero, que queremos que verifiquen los antecedentes de los pacientes, la información que ya esté registrada de reacciones adversas previas a la transfusión, de la información de inmunomatología de pacientes, que nos cuenten cómo va la cobertura de necesidades, quiénes son sus proveedores, que también cumplen con la satisfacción a la demanda para poder identificar en los casos en los que no se cumplen por qué puede ser. De alguna manera sutil, hemos ido trabajando con el tema de indicaciones de la transfusión, nos cuentan en qué servicios hospitaleros se realiza la transfusión, cuántos componentes se utilizan por paciente, nos cuentan las IPS, cuántas pruebas pretransfusionales se realizan específicamente de inmunomatología y nos notifican individualmente las reacciones adversas a la transfusión de pacientes. También es común para las IPS contarnos la disponibilidad de hemocomponentes que tienen de manera periódica para poder responder a las emergencias. Y respondemos todos a que los CRUES entren y consulten la información, que además está cargada online, por lo tanto es visible para todos en tiempo real, apenas una IPS o banco carga, todos los demás podamos ver esa información, pues dependiendo del perfil que tengamos. Está disponible para las coordinaciones departamentales y distritales y pues por supuesto para el Instituto Nacional de Salud. ¿Qué hemos hecho con donantes? Entonces aquí para contarles también, porque poco a poco hemos ido depurando más la información. Al inicio CIEVI no tenía algunas validaciones que hoy día sí ya tiene y ya está listo para recibir. Entonces, uno, si tenemos un diferido permanente, si un donante es diferido de manera permanente, CIEVI dice si usted no lo recibió, pues no tengo por qué recibirle ningún dato diferente a los datos básicos de ese donante. Igual si usted nos dice es un diferido temporal. Entonces, digamos que ya es cada vez menos crítico, pero para que lo tengan presente, sobre todo directores y coordinadores de bancos de sangre, que a veces dicen, pero ¿por qué no le aparece un diferimiento a este donante por reactividad cuando yo lo cargué? Y resulta que no lo cargaron como diferido temporal o diferido permanente cuando en realidad era un donante aceptado al que le resultó una prueba reactiva. Entonces, CIEVI parte de estos dos criterios y es si usted lo cargó como diferido, no va a tener ningún cargue de pruebas infecciosas ni de motocomponentes. Nos ha llegado y nos llegó la inquietud particularmente cuando abrimos esta convocatoria respecto al predonante. Entonces, ¿cómo cargamos al predonante? Pues resulta que si ustedes revisan en los lineamientos técnicos, en la normatividad, el término no existe. No existe algo que se denomine predonante. Sabemos que algunos bancos de sangre reciben al donante particularmente de apéresis y lo aceptan inicialmente para pruebas y dependiendo del resultado de las pruebas, lo aceptan posteriormente para que realmente efectúe la donación. Sin embargo, esa figura de predonante, pues la verdad es que es muy difícil parametrizar y aunque sé que no les va a gustar la respuesta, pues no podemos adaptar CIEVI a algo que la norma no le permite a él hacer. Por lo tanto, hemos tenido algunos casos, y lo quiero decir abiertamente, en donde algunos bancos dicen es que imagínese que yo cite a este donante para pruebas infecciosas y si me daba todo negativo lo aceptaba para apéresis, pero resulta que algo me dio reactivo, necesito poder cargarlo. Eso lo hemos venido manejando como excepciones. Excepciones a la regla normal que CIEVI tiene. Las podemos cargar, claro, porque entendemos la preocupación del banco de que quede visible que esa persona es reactiva para algo, sobre todo cuando además después lo confirmaron, pero no podemos abrir la opción de cargar a los predonantes. Eso para que de una vez vayamos descartando algunas de las inquietudes que nos fueron entregando. Si ustedes nos catalogan al donante como aceptado, debe tener datos básicos, debe tener pruebas de laboratorio y al menos un hemocomponente. Si ustedes nos cargan al predonante sin estos datos, pues CIEVI va a decir no se lo puedo aceptar porque no estoy viendo ningún hemocomponente obtenido. Si el donante dice que es de sangre total, pues no podrá tener relacionados componentes que se obtienen por aféresis y viceversa. Si es un donante que dona aféresis, pues no podrá tener relacionado, por ejemplo, una donación de sangre total o que le ponen es por aféresis, pero se obtuvo de glóbulo rojo, plasma fresco y plaquetas. Pues no tendría mucho sentido. Tenemos cargadas dos tipos de informaciones que yo creo que es muy importante que hagamos repaso y es una información que cuando ustedes consultan a un donante les va a traer el dato histórico, lo que CIEVI ha almacenado y les está dando una alerta informativa. Es decir, le está diciendo en otro banco de sangre cuando entrevistaron a este donante decidieron diferirlo, pero no es una alerta, mejor dicho, no es un mandatorio que usted no lo pueda recibir. Y tenemos parametrizados otros diferimientos que sí hace CIEVI de manera automática. ¿Qué es informativo? Es cuando sale un aviso, cuando usted consulta a un donante y le sale un aviso que solamente muestra información en azul. ¿Por qué pusimos las categorías de colores? ¿Por qué tiene como estos daticos así? Pues porque no todas las personas que van a consultar CIEVI son profesionales de la salud. En algunos escenarios puede ser un auxiliar de laboratorio o de enfermería, puede ser incluso la persona que está en recepción atendiendo donante y nosotros no podemos entregarle un dato privado de una persona a otra que no tendría por qué tener injerencia en la historia clínica de ese donante. Es por eso que aquí se mantiene de alguna manera esa privacidad. Pero retomando, si el aviso que le sale a usted es azul, lo que le está mostrando CIEVI es la decisión que otro banco de sangre tomó, por ejemplo, de diferir a un donante por encuesta porque identificó X riesgo y él le está poniendo allí una razón. Nos mandaron un comentario y es que aquí en la donación hace unos, no sé, un par de retroalimentaciones, hace un par de años, nos dijeron, oiga, ¿sabe qué sería muy bueno que nos diga si el donante fue donante de sangre total o de aféresis? Check, cumplimos con esa tarea, ahora lo muestra, pero en estos comentarios nos acaban de indicar, ¿sabe qué sería muy bueno que nos ponga el componente que donó por aféresis para tomar decisión de por cuánto tiempo lo puedo aceptar después de esa donación? Entonces lo pongo en rojo con carita triste porque es muy buen comentario, pero en este momento todavía no es visible esa tarea. Entra al backlog y créanos, trabajaremos en ella, pero no podemos prometer que ya mañana va a estar, pero sí vamos a trabajar en ella porque es un valioso aporte y agradecemos a quienes se tomaron el tiempo de hacerlo para tenerlo presente nosotros. Hay un botón que pusimos, de hecho, que yo le puse comodín en esta presentación, pero en realidad quiero que todos lo tengamos muy presente porque percibo que en algunas instituciones no tienen tan claro este comodín. Le pusimos un botón que se llama diferir por intervalo entre donaciones. Realmente pueda que la razón no sea intervalo entre donaciones, pero es un botón con el cual usted puede consultar a un donante, se da cuenta que está teniendo un comportamiento X que a usted le llama la atención y usted obture ese botón. ¿Qué va a pasar cuando lo obture? Pues que ese donante va a quedar con un diferimiento permanente en rojo visible para todas las instituciones que lo consulten y el único que le puede eliminar ese diferimiento es el banco que le puso el diferimiento o el INS por solicitud del banco. ¿A qué voy con eso? A que muchos de ustedes dicen es que imagínense que yo consulté a X donante y yo sé que él tiene, voy a poner un ejemplo que últimamente me lo remitieron. Un banco dice acabo de recibir a este donante en junio de 2023 y me dio reactivo para sífilis y cuando yo consulto mis históricos en mi banco veo que en 2017 antes de tener SIEVI él ya había donado y me había dado reactivo para el mismo marcador. Entonces por favor difiéralo por doble reactividad pues digamos que es más complejo porque nosotros no tenemos esa información SIEVI no tiene esa información porque en el 2017 SIEVI no existía y cargar esa información digamos se puede hacer pero se torna un poco más difícil cuando usted realmente lo que quiere es que se alerte a los demás bancos que ese donante no debe ser recibido. Entonces ahí esa es una de las opciones en las que usted puede utilizar este botón y es diferir por intervalo. Probablemente la mejora que tengamos que hacer es mejorar este nombre para que no quede por intervalo pero es una acción que usted puede hacer mecánicamente es decir dar clic en ese botón para que se ve automáticamente pase a rojo ese donante. Me parece importante manifestar. Cuando usted obtura ese botón ¿qué va a salir? Le dice ¿está seguro que desea diferir a este donante? Si está seguro describa la razón. Entonces por ejemplo solamente tiene una donación pero yo en la encuesta me doy cuenta que lo que él quiere me lo está manifestando porque entró en confianza conmigo y me está manifestando que lo que quiere es hacerse pruebas. Entonces yo escribo esa observación le doy a aceptar y el donante ya va a quedar diferido de manera permanente. Miren que pasa a un aviso en rojo en donde dice donante diferido por intervalo pero quiero dejar claro para que ustedes además le transmitan a las personas que hacen selección que cuando sale este aviso puede ser por múltiples causas no necesariamente porque sea por intervalo. Seguramente tenemos que mejorar ese mensaje pero insisto es un botón como DIN que sirve para que automáticamente usted genere ese diferimiento. ¿Qué causas de diferimiento automáticas que se ponen en rojo y que es mandatorio que si Evi le está gritando casi por favor no reciba a ese donante? ¿Qué causas tenemos hoy día? Temporal seis meses por reactividad. ¿Qué quiere decir? Y esto fue gracias a lo que ustedes nos pidieron por eso esta reunión es como demostrarles esas mejoras a partir de lo que ustedes mismos nos han pedido que hemos hecho. En una reunión de febrero del 2022 nos dijeron oiga ¿sabe que sería muy importante que nos ponga visible que esa persona dio reactivo para alguna cosa? Entonces dijimos ok se trabajó con los ingenieros y se abrió esa posibilidad y es que cuando un banco le carga un resultado reactivo a un donante se impone automáticamente un diferimiento por seis meses. Una vez pasen los seis meses después de que se cargó ese registro y si no le subieron pruebas confirmatorias positivas o no ha tenido una nueva donación en donde resulte reactivo nuevamente se elimina ese aviso. Entonces cuando usted lo vaya a recibir si por ejemplo han pasado nueve meses no va a poder ver que ese donante tuvo un diferimiento. Es probable que después de que yo termine ustedes nos digan no yo sí quiero que se mantenga ese mensaje pero así fue como se solicitó quedamos claros en 2019 además después de una discusión de los algoritmos que una reactividad podía ser falsa y por eso se quita ese diferimiento para no marcar ese donante como diferido permanente y que tenga la posibilidad de habilitarse y de reingreso después de esos seis meses si no ha ocurrido alguna de estas cosas. Otra tarea que ustedes nos dejaron en febrero fue que habilitáramos doble reactividad es decir que una persona que diera en dos oportunidades diferentes reactivo apareciera con un diferimiento permanente para que fuéramos además coherentes con lo que en los anexos técnicos de confirmatorias habíamos definido en febrero del año pasado particularmente ustedes nos hicieron una solicitud de que se incluyera en esa parametrización cuando era una zona gris y un reactivo o viceversa cuando era zona gris más zona gris o viceversa que lo incluyéramos a partir de ese momento se empezó a trabajar y ya hoy día CIEVI genera esos diferimientos permanentes cuando es reactivo y en una siguiente donación nuevamente da reactivo para el mismo marcador o cuando dio zona gris y repite o cuando dio zona gris y reactivo o cuando dio reactivo y luego pasa a zona gris ¿por qué lo digo? porque en los correos de soporte nos llega permanentemente la inquietud dicen ¿pero por qué me aparece en doble reactividad si realmente era una zona gris? pues es porque ustedes mismos nos solicitaron que así quedara esa funcionalidad puede aparecer con un diferimiento permanente por pruebas confirmatorias cuando por ejemplo un banco de sangre hace pruebas NAT y en esa prueba le dio NAT presente entonces automáticamente CIEVI ya no espera una confirmatoria sino que asume ya ahí hay un evento confirmado y por lo tanto lo pasa a un diferimiento permanente igual cuando en una donación el donante reactivo para antígeno más core automáticamente pasa a un diferimiento permanente por confirmatorias y tenemos los tradicionales de CIVIGILA que ustedes ya conocían se cargaron cuando CIVIGILA nos dijo desde el caso presuntivo que parecía que era un evento de VIH hepatitis B o hepatitis C entonces quedan diferidos habíamos hecho una integración con la cuenta alto costo donde la cuenta nos había entregado los casos de VIH confirmados y ya quedaron diferidos entonces son estos que ustedes ven que pudieran no ser donantes pero que ya identificamos como casos confirmados para VIH recientemente la cuenta alto costo nos entregó la base de hepatitis C entonces todo lo que entra con hepatitis C lo pusimos como diferido CAC2 porque es la segunda entrega que nos ha hecho la cuenta ustedes lo van a ver así ¿qué quiere decir eso? que quien consulta no sabe qué evento es el que tiene confirmada esa persona pero para los directores y coordinadores es claro el mensaje por dentro de CAC2 quiere decir hepatitis C cuando la cuenta alto costo nos entregó esta base nos entregó datos adicionales diciéndonos estos pacientes están en tratamiento algunos están en agudo algunos abandonaron el tratamiento algunos fallecieron algunos están curados otros están recuperados aquí hicimos una evaluación de bueno ¿qué hacemos con toda esta información? ¿a cuáles ponemos diferidos y a cuáles no? pero en la configuración en un entendimiento de que las pruebas que se utilizan en banco de sangre en tamizaje detectan anticuerpos y que esos anticuerpos van a seguir dando con muchísima probabilidad positivos o reactivos en el tamizaje eso implicaba que el banco tuviera un desgaste de recursos cuando en realidad le iba a reactivo además sabiendo que la cuenta ya nos había dicho que esa persona había entrado ya como confirmada aun cuando por ejemplo se haya curado por eso tomamos la decisión por el mejor camino y fue ponerle un diferimiento permanente a esos donantes ninguno de ustedes ha recibido cartas como hicimos con los primeros casos de VIH en donde vimos cero conversiones claras porque realmente con hepatitis es un poco más difícil todos ustedes saben cómo se comporta el marcador hicimos seguimiento en algunos casos pero ninguno nos ameritó un seguimiento estricto con ustedes por lo tanto no han recibido esas cartas yo aquí quiero hacer una claridad y es cuando no teníamos IEVI pues era válido que recibiéramos a alguien que de repente no sabíamos su histórico de infecciosas no teníamos su diagnóstico todas estas mejoras se han ido haciendo porque ustedes mismos no lo han pedido y porque de hecho lo que queremos no es solamente claro el principal objetivo es la seguridad transfusional por supuesto es mejorar las condiciones para ese paciente pero adicionalmente también impactar de alguna manera en esos sobrecostos en los que ustedes terminan cayendo por recibir a un donante que al final les va a reactivo cuando ya teníamos claro que era reactivo entonces algunos bancos dicen no yo no le hago caso a eso ok listo no le haga caso pero si usted hace caso omiso a esto la responsabilidad se la está jugando usted solo si algún paciente después termina con una seroconversión y si Evi además le había alertado a usted que no debía recibir a ese donante legalmente va a ser más complejo para usted amparar su respuesta respecto a donantes entonces hicimos otra mejora este año a partir también de los hallazgos que hemos tenido con ustedes y es que teníamos casos de donantes especiales en donde veíamos que dos personas o más tenían números de identificaciones iguales pero tipos de documentos diferentes eso generó parecía una tarea sencilla pero en realidad resultó ser bastante compleja para los ingenieros sin embargo se hizo todo el ejercicio y hoy día lo que ustedes van a encontrar es esto si ustedes digitan un número y tenemos que ese número corresponde a dos personas diferentes una con cédula de extranjería otra con pasaporte por ejemplo pues Evi le va a mostrar los dos y usted los consulta normalizamos algo que nos costó también mucho y que les avisamos a ustedes vamos a tener intermitencias va a estar molestando CIEVI en eso les agradecemos que sean muy muy juiciosos leyendo esas alertas porque a veces cuando las avisamos es porque estamos haciendo un proceso duro por debajo los ingenieros normalizaron NUIP con CC eso significa que algunos bancos nos cargaban a una persona con NUIP y luego la cargaban con CC y CIEVI estaba asumiendo que eran dos personas diferentes nosotros ya sabemos que es el mismo número y se está haciendo un proceso en este momento faltan algunos datos por terminar de unificar no ha sido una tarea sencilla los ingenieros han desgastado bastante tiempo en ello les pedimos un poquito de paciencia pero ya estamos terminando para que independiente si el donante se carga con NUIP o con CC CIEVI lo asoma como una única persona entonces aquí pues mostramos los casos en los que CIEVI los estaba cargando a la misma persona dos veces eso ya esperamos que no vaya a pasar un comentario que nos enviaron en esta oportunidad fue por favor pongan a CIEVI que cuando una misma persona tenga varios identificadores me los muestre caridad triste ¿por qué? porque es un muy buen comentario es una muy buena observación no es tan sencilla de hacer porque eso implicaría que tengan ustedes que poner el nombre de una persona y CIEVI se ponga por nombre hacer búsqueda de esa persona y traiga todos los homónimos que tenga de personas con nombres similares es un reto súper tremendo sabemos que que lo soñamos seguimos ahí trabajando en qué opciones tenemos no le vamos a decir que no a esta opción pero en este momento no es una realidad no queremos generar una expectativa que no podamos responder y la verdad es que misma persona con varios identificadores CIEVI en ese instante no es capaz de traerles todos los identificadores por lo tanto es muy importante insistimos en que idealmente con población extranjera se maneje un único documento para aceptar ese donante en la base y realmente el único número sería con el que aparezca registrado en adres y si no está en adres pues no se podría aceptar ese donante básicamente y también como para que lo revisemos hemos abierto unos reportes que están disponibles para ustedes yo noto con alguna preocupación que no todos los bancos conocen este módulo de reportes que ustedes tienen dentro de CIEVI está en el menú dispuesto para ustedes está este listado de reportes la idea es que ustedes como lo decía al inicio CIEVI ahora les entrega a ustedes una estadística entonces la idea es que ustedes puedan entrar y revisar cómo se está comportando la estadística porque una de las preguntas que llegó más adelante la voy a mostrar es ¿por qué hay unos donantes que yo cargo y no se ven en CIEVI? pues realmente usted debería poder ver aquí en este penúltimo reporte es consulta de donaciones por periodo usted debería entrar allí y revisar qué donantes tiene cargados y qué donantes no tiene cargados igual que con el de transacciones realizadas que ya lo voy a empezar ya lo voy a presentar en un momento igual abrimos inmunomatología también en un momento lo voy a mostrar entonces este que les mencionaba de consulta de donaciones por periodo usted entra con su banco él ya tiene CIEVI ya tiene preseleccionado a su banco usted le dice el intervalo que quiere consultar y él le va a mostrar toda la información que su banco ha cargado a CIEVI y le dice estos donantes han sido aceptados han sido diferidos la fecha de donaciones es el código unidad con el cuarto cargado con esto usted puede hacer cruces permanentes respecto a su base de datos con su software para saber qué le falta o qué no está cargado otro reporte que es muy importante es este de transacciones realizadas esto para los que tienen web service implementado entonces en transacciones realizadas CIEVI cuando usted le da click le va a mostrar todas las donaciones que se han cargado pero abajo le muestra todo el histórico de las inconsistencias que CIEVI ha encontrado esos donantes que usted nos dice es que yo lo cargué pero no lo veo puede ser que esté aquí abajo y por ejemplo aquí CIEVI empieza a decir es que EPS me lo puso como con un código que no es válido yo no lo puedo aceptar entonces es un mecanismo en el que CIEVI le está contando a usted qué errores está encontrando es decir la invitación para los 80 bancos que tienen implementado web services utilicen también este reporte porque les va a hablar no solamente en el lenguaje que su software propio le está hablando sino que CIEVI le está traduciendo eso que su software le está contando le está diciendo qué errores ha encontrado y a partir de eso pues es donde uno corrige y puede hacer la mejora específica en el proceso respecto al módulo de inmunomatología que sé que ha generado muchas inquietudes pero también hemos tenido una evolución bien importante lo que queremos es que los bancos puedan cargar información de donantes información de pacientes y consulta de pacientes porque es un asterisco la información de pacientes porque no todos los bancos son banco y servicio sin embargo los bancos sabemos le sirven de referencia a los servicios de transfusión por lo tanto pueden tener información de inmunomatología de pacientes abrimos el módulo de consulta de pacientes para todos los bancos porque lo que queremos es justamente que se revise antes de la transfusión los antecedentes que puedan tener de un paciente ¿qué validaciones tiene este módulo? no permite cambios en los datos ya existentes sea de donantes o de pacientes si alguien ya lo cargó usted lo va a cargar cambiando el nombre cambiando el sexo si alguien le va a decir no le acepto esos cambios ¿qué tiene que hacer? escribirnos un soporte para nosotros verificar la información o puede consultar a ese paciente y allí si le va a mostrar qué información tiene cargada de hecho en consulta de pacientes en el módulo de inmunomatología le trae toda la información tanto de donantes como de pacientes cargados en inmunomato ¿qué otra validación tiene? y estoy hablando solamente de las validaciones MAC el penotipo no permite cambios a partir de esa validación hemos identificado discrepancias bastante interesantes entonces un banco dice que tiene X penotipo y otro banco otro servicio de transfusión dice que le dio diferente lo que hacemos es que mandamos el caso a las dos instituciones y les decimos por favor revise porque algo no está correcto y tenemos que saber cómo lo dejamos registrado en CIEVI y a partir de eso las instituciones a las cuales les agradezco profundamente su respuesta siempre nos dicen si tiene razón el servicio o el servicio dice no tiene razón el banco yo me equivoqué y pues es importante poder resolver esas discrepancias cuando nos cargan un red positivo eso implica necesariamente que nos tienen que poner información respecto a la identificación incluso si es no realice identificación no proceso eso hoy parte de lo que les queremos contar es hoy como les mencionaba al inicio entregamos por primera vez instrucciones para que las EPS puedan entrar a CIEVI que consulta van a tener específicamente de confirmatorias entonces les sale por marcador infeccioso y pueden allí revisar porque es importante que las EPS entren al aplicativo uno porque nos ayudan en esa ubicación de esas personas que ustedes ya confirmaron y dos porque a partir de ellas hemos identificado que algunas veces nos queda mal registrada la información de los donantes respecto a EPS y ellos son los que nos dicen este donante no es mío o esta persona no me pertenece por favor corríjala o esta persona sí me pertenece y está con otra EPS ahora entremos entonces en las sugerencias y observaciones que ustedes nos hicieron amablemente y que nos dirigenciaron en el link que habíamos dispuesto hasta la semana pasada ¿por qué muchos donantes no aparecen cargados en el sistema? probablemente porque hay una falla en alguna información por eso les pedimos que entren a transacciones en el módulo de reportes y allí verifiquen qué es lo que no está cargando porque seguramente allí les va a aparecer la información de por qué es que CIEVI no está permitiendo ese cargo nos dijeron visibilidad de una alerta cuando uno tenga varias identidades y tenga un diferimiento con algún tipo de documento pues la verdad es que está muy difícil lo estamos trabajando no lo descartamos pero no lo podemos prometer para un futuro pues inmediato el aplicativo debería permitir en el tipo de donación seleccionar si tu aplaqueto aferes y su eritro aferes ya que muchos donantes manifiestan no recordar el tipo de componente que donaron en esa ocasión es una de las tareas en las que trabajaremos en las que vamos a procurar avanzar en el desarrollo para poder cumplir con esa expectativa la fecha no está visible pero esperamos que quede visible en breve para todos ustedes que permita el cargue de los donantes que permita el cargue de los donantes si allá detectan inconsistencias nos dice que permitan el cargue de los donantes si allá detectan inconsistencias que los notifiquen pero que no los dejan antes sin cargar esta pareciera una tarea sencilla ustedes dicen de ahí lo que cae y después ustedes lo ajustan pero resulta que pues no es viable entonces pues la verdad es que lo mejor es que ustedes por favor nos verifiquen la calidad de la información antes de cargarlo en CIEVI y no que nos dejen la tarea a nosotros entonces nos dicen no es que cuando por ejemplo tiene error de sexo entonces no deja el cargue pues sí porque es que CIEVI está haciendo unas validaciones y no podemos hacerlo simplemente un repositorio en donde todo el mundo cargue sin ningún filtro de la información ¿listo? entonces para que por favor lo tengan presente no hay manera de resolver esta inquietud solicito que no haya inconveniente con el cargue de hemoparásitos pues el sistema ha puesto muchos inconvenientes ya que el resultado no se lee inmediatamente se deja para un turno después y ha habido muchos inconvenientes aquí digamos que es un tema de parametrización ustedes deberían revisar que la información que se cargue a CIEVI realmente sea cuando ya se ha tomado una decisión completa con el donante y con el hemocomponente eso implica incluso hemoparásitos entonces yo les agradecería muchísimo que cuando terminen de cargar es porque ya tomaron una decisión con respecto a los hemocomponentes actualizar la plantilla de cargue de sífilis parece estar deshabilitada nosotros hacemos una prueba complementaria tan pronto tenemos donantes reactivos y la carga con diferimiento temporal cuando ya los hemos notificado la plantilla de sífilis estaba vigente para los algoritmos que teníamos definidos antes de 2019 en 2019 en reunión con ustedes acordamos que no se iba a implementar prueba que no se iba a implementar prueba de sífilis para complementaria por lo tanto pues ese algoritmo quedó en desuso entendemos que muchos bancos hacen más tareas pero en realidad pues es muy difícil para nosotros dejar abierto el sistema para los algoritmos viejos para los algoritmos nuevos para todo lo demás y por eso es que hoy día no les permite el cargue de sífilis porque hoy día no se considera una prueba confirmatoria y fue por precisamente por petición de ustedes al realizar la consulta en CIEVI el tiempo de diferimiento de algunos donantes no coincide con la información suministrada por el donante ¿cómo realiza CIEVI el cálculo del tiempo de diferimiento de donantes a partir de la fecha de donación o a partir del tiempo de diferimiento registrado? Aquí quiero dejar claras varias cosas cuando la información viene en azul es que el banco está diciendo cuánto tiempo él decidió diferir en ese momento es decir si el banco tenía al donante enfrente y dijo lo difiero por 15 días registró así la información en su software y así fue como la cargó a CIEVI esos tiempos no los pone CIEVI los pone cada banco de sangre dice difiero un mes difiero 15 días difiero 5 meses eso lo decidió el banco cuando ustedes consultan esa información que sale ahí fue la que el banco puso en ese momento no es un cálculo que haga CIEVI el único cálculo que CIEVI está haciendo es el tiempo de diferimiento temporal cuando un donante da reactivo que lo hace con 6 meses y 6 meses los cuenta a partir de la fecha en la que fue notificada esa reactividad cuando se detecta un error en los datos del donante que está cargado en CIEVI se consulta en el adres para verificar la información y notificar el cambio ¿qué hacer en caso de que el donante no se encuentre en adres? ¿podríamos utilizar otra fuente de información? la respuesta es sí si usted tiene otra fuente de información pues maravilloso que sea oficial por supuesto la más certera es adres pero tenemos claro que por ejemplo régimen especial no aparece en adres entonces si usted tiene otra fuente de información oficial tipo procuraduría etc. perfecto el problema es que el donante no siempre autoriza mucho no con el consentimiento informado es que esté autorizando que usted consulte antecedentes judiciales en otras fuentes por eso es que la recomendación es con adres también para salvaguardar cualquier proceso en el cual ustedes puedan incurrir esta es una observación que las que ponemos en rojo es que entran a backlog porque son muy importantes son críticas y consideramos que podemos trabajar en ella pero no en un futuro inmediato no para mañana y es facilitar el reporte de la disponibilidad en el CRH se sugiere una plantilla donde no sea necesario seleccionar cada componente y grupo sanguíneo sino simplemente ingresar el dato vamos a revisar de qué manera podemos hacerlo vamos a ver cómo podemos mejorar eso estamos haciendo unos trabajos fuertes en Fronem y probablemente podamos trabajar en ello lo tenemos ahí en backlog gracias por la observación otro comentario fue para facilitar la búsqueda de los donantes de doble reactividad podrían presentarse en orden alfabético de hecho sí estamos de acuerdo con esto en ese reporte que ustedes tienen acceso por doble reactividad es difícil la búsqueda de un donante entonces deberíamos ponerle filtro para buscar por cédula y ordenarlos por orden alfabético vamos a trabajar en ello ya estamos digamos ya la tenemos allí la tarea identificada gracias por el comentario esta me parece súper vital la puso una persona de un banco de sangre fomentar la revisión de los datos en todos los bancos de sangre antes de subir la información a CIEVI para garantizar la calidad de los datos entonces fíjense que no puede ser que recibamos toda la información y luego la depuremos porque si no se nos queda luego que nunca hicimos y afecta la calidad del dato entonces esto es muy importante lo hizo un comentario un banco y yo creo que es muy importante que todos estemos conscientes de la importancia que tiene la calidad del dato en CIEVI otro que va para backlog al realizar la consulta a un donante sería importante conocer si el donante fue asesorado efectivamente en caso de que lo requiera es decir cuando aparece diferido por doble reactividad o por confirmatoria que les supongo yo que es por confirmatoria que aparezca donante diferido por confirmatoria asesorado sí ubicado perdón ubicado sí asesorado sí para que ustedes ya tengan claridad de que además esa persona ya sabía creo yo que es la sugerencia para donde va orientada vamos a trabajar en ella es muy importante y yo pues lamento mucho tener que decir como que parezca que la prometemos pero si ustedes se dan cuenta las tareas que nos van dejando las vamos haciendo modificar el reporte de pruebas confirmatorias se sugiere utilizar el modelo de doble reactividad vamos a a procurar ver cómo hacer lo que yo supongo acá que nos están indicando es que salga nominal para que dentro del aplicativo ustedes puedan poner ubicado sí asesorado sí chan chan el problema es que a veces hay bancos que tienen un volumen muy grande sin embargo vamos a ver cómo podemos mejorar ese reporte evaluar este a mí me llamó mucho la atención evaluar la posibilidad de ampliar la información de los donantes diferidos pues la verdad es que de hecho preparando esta presentación revisé algunas observaciones que nos habían hecho antes y era como que cada quien ponga la razón por la cual difirió abierta y la verdad es que eso se vuelve inviable ¿por qué? porque se vuelve una lluvia de texto importante y pues al final no podemos saber mucho entonces por eso se definieron unas causas se parametrizaron sabemos que probablemente riesgo ITT o condición física no le dice a usted mucho pero le está entregando una información y realmente ampliarla se vuelve verdaderamente muy difícil otro de los comentarios los donantes que son aceptados si les da algún resultado reactivo en pruebas infecciosas debería haberse esa reactividad en CIEVI la respuesta es si se ve lo que pasa es que usted no va a ver el marcador pero ahí le sale insisto se elimina el aviso cuando han pasado seis meses este es un jalón de orejas que nos hicieron me parece súper valioso lo revisamos tienen toda la razón nos falta socializarlo con mayor énfasis y es que en relación a la clasificación de la RAT el documento de selección no está acorde con CIEVI digamos que sí está acorde pero lo que nos faltó fue hacer una precisión y es que en la severidad cuando en el lineamiento de selección dice grado 1 y grado 2 eso debe considerarse no severo para CIEVI y de 3 en adelante se considera severo para CIEVI pero tenemos claro que nos falta socializarlo y haremos la tarea nos dijeron si bien es cierto que ustedes emiten documentos para actualización sería bueno hacer socialización de los mismos ejemplo módulo de inmunomatología que se debe tener en cuenta para el paciente para que nos sirve este módulo en este acepto la observación con todo gusto sin embargo tengo que dejar claro que en el módulo de inmunomatología se han hecho bastantes acercamientos los invitamos a que entren a la página web del instituto perdón a la página de youtube del instituto nacional de salud allí están varias presentaciones que hemos hecho hemos enviado información sobre inmunomato sin embargo sabemos que tenemos que seguir trabajando y todo el mundo quisiera como a mí no me han contado pero realmente hemos buscado todos los mecanismos para ir contando sobre el módulo de inmunomatología entendemos que tenemos aún oportunidad de mejora para socializar pero creo que hemos trabajado en ello alguien nos pregunta quisiera saber si los diferimientos temporales por sífilis y coreactivo figuran en la plataforma durante los seis meses la respuesta es sí para cualquier marcador infeccioso que aparezca una reactividad va a salir la alerta por diferimiento temporal seis meses esta 19 se parece a la 16 los diferimientos ah no perdón los diferimientos por rat severa los realizan si debe de manera automática al migrar el reporte de la reacción la respuesta es no eso es parte de las tareas que seguramente vamos a tener que hacer a futuro y es que cuando nos notifiquen una rat severa que por ejemplo ponga en riesgo la vida del paciente seguramente perdón del donante seguramente ese donante deba pasar a un diferimiento permanente pero con una nueva causa y será seguridad para el donante pero no existe aún entonces pues entra en báclico los diferimientos generados por selección del donante deberían viajar casi simultáneamente con el fin de mejorar la seguridad transfusional pues es en lo que hemos estado trabajando muy fuertemente casi simultáneamente es difícil por la calidad del dato sin embargo pues con el web service hemos logrado unos tiempos bastante positivos en la notificación así que creemos que con esto hemos recogido bastante de lo que ustedes nos ponen y como siempre en estos ejercicios nos aparecen nuevas tareas ya para ir cerrando respecto a las perspectivas de la arquitectura ya de software de CIEVI a qué le estamos apuntando pues queremos minimizar conflictos con navegadores algunos de ustedes tal vez recuerdan que hace un tiempo Google perdón Chrome hizo un cambio en una versión y eso nos afectó seriamente en CIEVI y de ahí aprendimos varias cosas queremos mejorar los servicios web de CIEVI hacer una interoperabilidad bidireccional permanente es decir no solamente que CIEVI que le carguen información a CIEVI sino que CIEVI responda así estábamos como les decía al inicio con una arquitectura monolítica en términos de ingeniería de sistemas y lo que estamos apuntando es hacia una transformación entonces para los que no somos ingenieros de sistemas cuando me refiero al frontend es eso que nosotros como usuarios estamos viendo y que para el caso de CIEVI pues digamos que implica todos esos reportes esas cosas y que el backend es esa parte que los ingenieros por debajo están trabajando en la que están haciendo todo el ejercicio pero que en este instante lo estamos haciendo en una estructura en una etapa perdón en una dimensión diferente a la que se trabaja el frontend lo que queremos es entonces insisto minimizar conflictos con otros navegadores apuntarnos hacia la transformación digital respondiendo a las directrices del gobierno mejorar las prácticas de desarrollo de software para que precisamente podamos cumplir con algo que de otros países nos han pedido y es cómo entregamos si había otros países pues la idea es que tengamos un mejor software más ordenado desarrollado y por eso estamos haciendo toda esta reingeniería con esta nueva arquitectura básicamente y para recalcar sobre el frontend y el backend en un ambiente que todos conocemos es lo que ocurre con el celular nosotros vemos la interfaz de una manera pero por debajo hay un montón de código que se está haciendo y se está trabajando para mejorar el proceso y en este instante lo que queríamos era contarles si EBI sigue todo el tiempo en ese trabajo los ingenieros siguen haciendo todo ese trabajo por debajo del iceberg y lo que nosotros estamos viendo es por encima a veces ustedes dicen por ejemplo esta semana el lunes avisamos que iba a haber una intermitencia porque iba a haber un mantenimiento y una mejora en CIEBI para nosotros visualmente no hay nada pero por debajo se hizo un nuevo cambio en CIEBI que mejora tiempos y mejora el tiempo de respuesta del aplicativo ¿qué tenemos de perspectiva desde a nivel funcional a nivel técnico como red? pues fortalecer el proceso en las IPS lograr que todos así como hoy día todos los donantes son consultados o casi todos son consultados para ser aceptados como donantes lograr que los pacientes sean consultados antes de la transmisión para mejorar la seguridad en ellos fortalecer la notificación del módulo de inmunomatología especialmente relacionada con pacientes avanzar en esa entrada de las IPS que seguramente las vamos a tener que acompañar muy fuerte en el proceso para que entiendan toda la lógica de lo que queremos lograr y básicamente seguir creciendo juntos porque lo que queríamos que espero haber logrado de hecho transmitir de alguna manera es que empezamos con una semilla hemos ido creciendo y esto va siendo un enramado que al final termina siendo un bosque pero lo que queremos es que sea un bosque ordenado planificado bien construido para que nos permita tener claros los senderos y los caminos por los cuales nos queremos mover con esto termino la presentación y si les parece abro el espacio para preguntas veo que ya hay algunas manitas levantadas y seguramente en el chat también les pido excusas porque no enviamos listado de asistencia pero pues vía correo electrónico a los correos de los directores y coordinadores y vía el grupo de whatsapp iremos entregando si les parece el link de asistencia para que nos ayuden diligenciar tenemos entonces dos manitos levantadas le doy la palabra a Diana Marcela Gracia por favor te voy a habilitar tu micrófono para que por favor hagas tu participación Diana te tienes habilitado el micrófono gracias buenas tardes María Isabel y a todos mi pregunta va basada en la consulta que hacemos en transacciones realizadas yo he hecho esa consulta y he visto que varias veces un mismo donante viaja o sea tengo repetición de un número de donante X no sé a qué se deba eso lo he consultado con mi casa comercial y digamos que no tengo una respuesta clara no sé si ustedes sepan algo o sea que un donante te aparece duplicado cuando miras en transacciones realizadas ¿sí? ¿es eso? sí o sea yo reviso mi donante quiero saber mi invento en el mes X tuve 10 donantes yo reviso contra SIEVI que efectivamente hayan migrado los 10 donantes y resulta que el donante 8 me migró dos veces o sea quedó 8 y otra vez 8 no sé por qué motivo es bueno habíamos identificado dos motivos uno es el que estamos trabajando en este momento que es el NUIP y la CC que cuando por ejemplo aparecía en un registro por alguna razón a veces ni siquiera el banco es que lo registre como NUIP pero cuando el software que ustedes emplean en el banco Exaban y Delgit LabCorp etc cualquiera de estos softwares parametriza para enviarle la información a SIEVI modifica un código en el tipo de identificación y para SIEVI se está leyendo como NUIP o como CC y SIEVI lo estaba asumiendo como dos personas diferentes esa es una de las razones y que en este momento ya estamos terminando de controlar nos falta terminar de unificar acerca de 1200 donantes que tenían ese comportamiento ya está terminando el ingeniero de hacer la tarea no ha sido fácil pero estamos terminando de hacerlo la otra razón por la que eso podía ocurrir que te salía en doble vez el registro y que lo habíamos identificado y el ingeniero uno de los ingenieros del equipo el ingeniero Anzola se puso a trabajar muy duro en eso es que cuando la información viajaba vía web service y espero explicarlo correctamente cuando la información viajaba vía web service en una misma milésima de segundo repetía el software de salida software del banco nos mandaba la misma información del donante pero digamos la mandaba en dos dos mensajes con diferencia de una milésima de segundo o menos de una milésima de segundo y si Evi no era capaz si se quiere y si me permiten la expresión no era capaz de identificar esas dos que eran idénticas sino que como diferenciaba por muy poquito él la cargaba como si fueran dos ese error se controló esperamos que ya no se vea se veía en uno de cada cerca de cada mil donantes nos aparecía ese tipo de comportamiento ya lo habíamos identificado con un banco que no lo había reportado sin embargo ya se trató de controlar si lo vuelves a ver después de no sé esperamos que en esta semana ya termine de unificarse el proceso si lo vuelves a ver particularmente después de esta semana y sigues viendo que nos sigue pasando por favor avísanos para poder identificarlo porque así es como hemos corregido la mayor parte de este tipo de incidentes perfecto y de eso mismo también aplica para diferidos porque es lo mismo yo tengo disqueprancias en la cantidad de diferidos temporales o permanentes no importa pero pues en mi sumatoria no sé son cinco y resulta que CIEVI tiene más o menos sí puede ser por la misma razón justamente entonces por eso te agradecería muchísimo en diferidos en aceptados funciona igual entonces te agradecería mucho que si la próxima semana esta semana ya esperamos terminar esa parametrización si tú ves la próxima semana que sigue ese comportamiento nos lo cuentes vía soporte CIEVI listo sí señora mil gracias por la respuesta y felicitarlos a todos por los avances y la coordinación de la red muchísimas gracias Denita muy amable adelante el doctor Cristian Cortés el jefe perdón ya te abro micrófono porfa adelante con tu intervención gracias buenas tardes doctora María Isabel y buenas tardes a todos y todos pues primero agradecer el espacio creo que es muy importante este tipo de socializaciones que estás haciendo y y la lectura un poco de las necesidades de los actores de la red en este caso bancos y coordinaciones territoriales un un apoyo que me parece importante porque como coordinación de la red digital de sangre en Bogotá hemos identificado de manera importante es que el sistema al ser un sistema abierto y yo sé que y hoy estás mostrando unas ventajas grandísimas y todo el avance que ha tenido pero como el proceso y tú lo mencionabas es seguir creciendo juntos qué posibilidad hay o si se ha evaluado frente a la consistencia de la información en el sentido de que al ser un sistema abierto en el que todo el tiempo se está ingresando información incluso con meses o incluso años anteriores afectan de una u otra forma la consistencia de la información en ese sentido te puedo poner por ejemplo el caso de reacciones adversas a la transfusión o de cualquiera de los indicadores que nosotros desde la coordinación nos movemos en torno a los indicadores priorizamos las asistencias técnicas en torno a los indicadores hacemos acompañamiento a los actores bancos y servicios de Bogotá a través de los indicadores pero cuando vamos a ver trazabilidad incluso de un año a otro podemos ver que los datos nos cambian de manera importante en ese sentido te quiero hacer la consulta si se ha contemplado la posibilidad de dejar un tiempo límite de restricción en el que tanto bancos como servicios ya no puedan ingresar ni modificar información lo cual dé cuenta de la consistencia de la información y esto también porque en el marco de un trabajo que venimos haciendo una articulación con planeación distrital y por lineamientos se habla de operaciones estadísticas en las cuales nosotros venimos posicionando el ejercicio que hacemos desde la red distrital de sangre porque a partir de ahí priorizamos nuestras actividades entonces quería manifestarlo en este espacio obviamente agradecerte y felicitarte por todos los avances que ha tenido el sistema pero de una u otra forma también plantear esa inquietud que nos afecta como coordinación territorial muchas gracias jefe por esa inquietud entiendo la preocupación sin embargo y en el marco de lo que hemos estado planteando que si EBI no busca hacer de hecho no se entrega estadística pero lo que busca hacer un proceso de vigilancia es por eso que no se ha previsto un cierre para que no se puedan hacer ajustes de información porque a ver es cierto por ejemplo que nos guiamos todos de indicadores y todos hacemos cortes sin embargo por ejemplo en el caso que mencionas de reacciones adversas a la transfusión hay algunas que pueden ser tardías o que por ejemplo haciendo búsqueda de historia clínica la identifica tiempo después de que ocurrió para nosotros como el sistema de información lo que busca es por ejemplo mostrar a ese paciente con esa reacción adversa que en algún momento la identificaron en otra IPS el no tener esa información afecta al paciente por lo tanto en la lógica de nos interesa preservar la estadística pero nos interesa la seguridad del paciente prevalece y pesa más la seguridad del paciente que los análisis estadísticos aquí voy con eso a que si EVIL tiene la ventaja de ser online permite el cargue de información online nos permite de hecho lo que mencionaba hay bancos que nos dicen es que a mí me dio reactivo en 2016 y en 2016 no existía si EVIL ayúdenme a cargar lo que yo quiero que esa información sea visible lo hacemos permitimos ese cargue ¿por qué? y lo apoyamos desde soporte porque nos interesa que ese donante se visibilice para toda la red la recomendación ¿cuál sería? que es de hecho también ajustados a DANE si tú revisas en DANE ellos publican proyecciones poblacionales y dicen abajo y la citan con claridad esta proyección fue hecha con corte a tal fecha y es una proyección cuando vuelven a correr el modelo estadístico vuelven a publicar en página web ajustando la fecha de corte mi recomendación para las coordinaciones departamentales y distritales ¿cuál es? exporten todos los informes con un día por ejemplo 28 de junio a las 4 y 51 pm se exportaron todos estos reportes esa es tu base para demostrar la rigurosidad con la cual calculaste los indicadores en ese momento porque esa fue la foto que tomaste si mañana vuelves a tomarla pueda que cambie claro pueda que cambie entonces tienes que volver a correr tu modelo con los nuevos datos que estás exportando pero y lamento mucho que la respuesta de pronto no satisfaga la necesidad de la coordinación pero créeme para nosotros es necesario que por ejemplo si se identifica una reacción adversa aún un año después de que ha pasado que la carguen así y no que se quede en un silencio porque la importancia es para el paciente lamento mucho de pronto que suene muy visceral mi respuesta pero esa es la justificación jefe vale gracias si tiene que ver un poco también por ejemplo con los seguimientos que nosotros hacemos a esas reacciones adversas a la transfusión severas desde la coordinación distrital entonces son reacciones que tal vez se pierden del radar por parte nuestra pero entiendo la justificación que estás dando y efectivamente hacemos el ejercicio como tú lo manifiestas realizamos la descarga de los tableros que genera CIEBIT de manera periódica hacemos el análisis para el momento en que lo necesitamos pero al final del año obviamente no coincide sin embargo bueno quería manifestarlo y bueno seguiremos ahí pendientes del proceso y de bueno otras observaciones que tenemos pero que en su momento ya te haremos saber por qué no las enviamos en la fecha que estaba establecida y probablemente hay muchas mejoras que podemos hacer pegados de ustedes no sé si mostrar esa foto no sé pero podemos avanzar pero insisto pues no no sea considerado en el cierre por las razones que ya te manifesté pero gracias jefe como siempre por tus observaciones Jorge Gómez ¿tienes la manito levantado? te voy a habilitar por favor el micrófono para que puedas hacer uso de tu intervención adelante Jorge Gómez bueno mientras que Jorge logra habilitar su micrófono le voy a dar la palabra ah perdón adelante Jorge adelante buenas tardes doctora doctora viendo las actualizaciones que se han tenido en CIEV que nos presentaron hoy vimos que se habilitó un módulo para que las EPS puedan consultar los donantes actualmente se envían los listados de los pacientes de los donantes perdón los cuales se notifican con pruebas confirmatorias ese listado lo seguimos enviando a las EPS yo agradecería yo agradecería y sabes que Jorge es bastante valiosa tu intervención porque la verdad es que no había caído en cuenta de esa partecita que es fundamental para ustedes y lo que se me ocurre es lo siguiente si les parece bien y es que les enviemos las instrucciones para las EPS a todos los bancos de sangre y los bancos en vez de mandar los listados nos ayuden socializando también a las EPS que ya ustedes no deben enviar el listado porque además se vuelve difícil y demás sino que las EPS entren así y así mejoramos ese flujo de información si les parece ok muchas gracias doctora listo vale a ti muchas gracias ahora sí adelante María Cristina te voy a habilitar el micrófono para que por favor hagas tu intervención María Cristina Cardenas gracias Cris hola María buenas tardes y para todos primero pues felicitarte por todo este trabajo que ha sido beneficioso para toda esta seguridad transfusional es un excelente producto en pro de la seguridad transfusional entonces eso lo primero y María quería tal vez revisar contigo y pues con el equipo hemos venido teniendo una en el exportable donde estamos haciendo las transacciones realizadas una parte de transacciones fallidas con un código que nos da CIEVI BH10 nosotros inicialmente habíamos tenido no habíamos tenido esta clase de errores después hicimos una actualización con el proveedor del software pero en este momento ellos dicen que esto es un tema de CIEVI es cada vez que hay un movimiento desde el servicio transfusional de cada uno de los componentes de la misma donación cuando ya entra el segundo movimiento por ejemplo un plasma una plaqueta después de transfundir un glóbulo él me está sacando este error y ellos atribuyen a que CIEVI no está recibiendo bien como la información relacionada cuando el servicio transfusional se está asociando a la a la transfusión entonces quisiera que tal vez pudiéramos nuevamente revisar este caso ya ha sido notificado y tal vez es el error que presenta cardio para todo lo que se está se está transpundiendo el caso ya lo tiene tu equipo de trabajo pero pero no hemos tenido como una solución clara con este con este caso listo perfecto mira compromiso total vamos a revisar puntualmente que es lo que está pasando con BH10 y te te indico la semestras habilidad al caso específicamente y pues te contamos apenas identifiquemos bien qué puede hacer supongo ya saber por lo que me describes qué es lo que está pasando y es que seguramente se le dio un destino final y en la actualización que está mandando la información está dando un nuevo destino final y pues eso es lo que está generándole dificultades pero lo vamos a revisar y te contamos si te parece y te pido excusas por la demora que nos haya podido ocurrir ¿vale? no muchas gracias a ti por todo este trabajo nuevamente felicitaciones muchas gracias listo sigue sigue Sandra infortunadamente solamente te tengo como Sandra pero te voy a habilitar micrófono para que por favor hagas tu intervención Sandra que levantaste la monita si estás por ahí si estás por ahí bueno entonces mientras que Sandra aparece eh habilitamos el micrófono para Luis Fernando Marbolejo Luisfer adelante tienes habilitado micrófono Luisfer bueno tengo otra manito levantada de Asetiel no típico nombre pero me aparece como Asetiel el participante tienes habilitado micrófono hola 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 buenos días buenas tardes buenas tardes ¿cómo es tu nombre? perdóname Ana Lucía yo soy Ana Lucía Setién ah ok Ana Lucía ok ya listo dale buenas tardes a todos también mi doc mi consulta estaba encaminada a un tema que usted mencionó ahorita y es esos donantes que tienen reactividades de antes de SIEVI con nosotros y que hoy por hoy por ejemplo hoy se presentan nuevamente a donar y para SIEVI es primera reactividad pero para nosotros es segunda reactividad ese tipo de donantes pues usted comentó pues de que se los notificamos a ustedes entonces quería como aterrizar esa idea ese donante lo notificamos por ser segunda reactividad es decir le hacemos todo el proceso de canalización y les notificamos a ustedes vía correo la situación para que ustedes vuelvan visible ese donante digamos que hay dos opciones allí Anita para que las tengas presentes una es pueden obturar el botón de diferir por intervalos y lo que quieren es que esa persona ya no done más y quede excluida como donante digamos que esa sería la rápida ¿verdad? la más demorada pero que funciona también es que ustedes nos digan lo manejamos como excepciones o sea no se puede volver regla pero si se pueden hacer excepciones y es ustedes exportan la información completa de ese donante y nosotros la cargamos en CIEVI porque claramente si es una donación anterior por ejemplo a dos años CIEVI no les va a permitir a ustedes el cargue le toca al equipo de soporte hacerlo pero nosotros lo podemos hacer porque digamos insisto y así como se lo decía el jefe Cristiano hace un instante pues la tarea y la misión que tenemos con CIEVI es que lo que queremos es que se pueda visibilizar lo que queremos que se visibilice entonces si es una doble reactividad ustedes y nosotros queremos que eso sea visible para otros bancos por lo tanto la razón real es doble reactividad por lo tanto lo correcto sería si ustedes tienen todos los datos básicos de ese donante nos los envían y nosotros hacemos el cargue como si fuéramos ustedes para que quede visible esa donación anterior y que es la que genera esta doble reactividad me explico sí señora y puedo hacer una preguntita más que pena aprovechar en cuanto a los cargues de CIEVI con las donaciones incompletas pues nosotros hemos tenido como un poco de problemas con esas con esos cargues porque finalmente pues es un donante que yo recibí es un donante que se le hizo entrevistas es un donante que se le marcó bolsa a algunos se les alcanza a tomar tubo hay otros que no se les alcanza a tomar tubo pero pues es un donante que tiene encuesta y que tiene numeración entonces cómo se puede cómo mejorar ese proceso porque siempre me causa como error error al momento de hacer los cargues porque claramente no tengo las pruebas completas de ese donante ajá bueno no digamos que esos casos y creo que particularmente en el banco en el que estás se hacen así se manejan como excepciones que son preotomías incompletas aunque de todas formas existe mecanismo para cargarlo pero algunas excepciones nosotros apoyamos el cargue para que ustedes puedan de todas formas esta información quede visible y por ejemplo esos que yo les alcanzo a tomar tubo y me sale reactivo pero no tengo componente lo manejamos como excepción y lo cargamos nosotros listo mi don muchísimas gracias o sea lo que quiero y Anita es también para que nos nos entiendan las excepciones son eso son cosas que no pasan tan frecuentemente pero que pueden pasar pero no podemos abrir el aplicativo para que se cargue por ejemplo de manera sistemática un donante que nunca donó me explico este es un caso excepcional porque alcanzamos a sacar las pruebas dio reactivo pero no tuvimos homocomponente entonces queremos eso que sea visible para los demás ok y se carga pero como si no es una plataforma para cargar simplemente pruebas infecciosas de cualquier persona pues por eso es que no lo abrimos para todo el mundo sino que lo cargamos vía soporte como una novedad como una excepción a las reglas que están definidas ¿vale? listo sí señora muchísimas gracias vale muchas gracias Luis Fer nuevamente tienes habilitado micrófono por si acaso tienes interés en participar con micrófono y si no si me lo permites leo tu leo tu mensaje pues por acá Luis Fernando me escribió por whatsapp y me dice cómo se manejaría el ingreso de las EPS tienen unas instrucciones de usuarios específicas y lo que vamos a hacer es que les vamos a enviar esas instrucciones tanto a bancos de sangre como a coordinaciones para que ustedes también las tengan y nos ayuden en una socialización con las EPS ¿vale? entonces creo que con eso vamos resolviendo dos últimas intervenciones para ya ir cerrando la reunión y cumplir con el tiempo programado Diana López tienes la manito levantada por favor adelante con tu participación Diana López bueno y mientras que Diana logra habilitar su micrófono vamos con Gisela Carvajalino de Ocaña adelante Gisela hola buenas tardes ¿cómo estás? bien antes a todos tengo una inquietud que he tenido desde hace tiempo y que inclusive ya le había manifestado a mi proveedor y ellos hicieron la consulta así y es que cuando nosotros consultamos los hemocomponentes en stock me siguen apareciendo con hemocomponentes que ya no deberían aparecer o sea por ejemplo glóbulos rojos de enero que en ese momento ya no deben aparecer en su momento el ingeniero de la casa comercial que no se incluía a los ingenieros él y él le contestaron que eso tenía que ver con las alícuotas que se generaban y que como si Evi no tenía como convertir las alícuotas o sea como que iban a tener que es el inconveniente entonces no sé cómo arreglar ese tema porque ellos decían pues si quiere mándenme el número de la unidad y nosotros discriminamos pero sería muy engorroso perdón la palabra estar revisando cuáles son las alícuotas que siempre me quedan como alícuotas para que ustedes las eliminen no sé si es alguna otra estrategia para que no se me diga presentar tengo el inconveniente de que me quedan ahí como si estuvieran vigentes y esas que puedan convertir a salir un crecimiento sí 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 lo entiendo y yo creo que en eso nos toca buscar algún mecanismo porque efectivamente eso nos sigue pasando no solamente en tu banco sino en muchos y es que no está no se está actualizando rápidamente la información y mucho sigue quedando perdón en esto cuando en realidad ya se fue hace rato o sea o se diseñó o cambió de estado digamos o se diseñó o se distribuyó pero sí es un reto ahí que tenemos y tal vez no quedó dentro del listado de las tareas pero es un reto fuerte que tenemos ok y otra pregunta ustedes no volvieron a enviar listado actualizado de los correos de las EPS porque pues yo finalmente cuando tengo un operante con prueba confirmatoria positiva yo sigo mandando el correo a la EPS pero de los listados que tengo como del 2000 no me acuerdo 19 20 y no muchas veces ese correo ya no corresponde a esa entidad entonces no sé de que nos actualizaran esa base digamos que con respecto a esa inquietud que estabas planteando por eso habilitamos el acceso para las EPS para que las EPS sean las que también tengan que ser responsables de consultar a sus donantes no tenemos tampoco claridad en los directorios esa es la verdad no es tan fácil actualizarlos hemos tratado de hacerlo pero tampoco nos es tan fácil entonces por eso nos estamos apoyando hoy día con la cuenta alto costo que nos va a ayudar a socializar esta información con las EPS además de los datos que hemos nosotros mismos levantado y lo que buscamos es que las EPS paulatinamente vayan logrando acceder a CIEVI y así digamos que ya el banco no tenga que reportar a la EPS sino que la EPS consulte por eso parte de lo que mencionábamos hoy en la reunión es que ustedes nos ayuden a socializar las instrucciones con los datos que tengan de contacto de las EPS hoy mismo les vamos a mandar las instrucciones de usuario a ustedes para que las tengan ahí a la mano y nos ayuden en la socialización a ustedes me refiero bancos y coordinaciones departamentales y distritales para que nos ayuden socializando con las EPS y las EPS tengan forma de acceder a CIEVI y tener la información de los donantes confirmados sino no queda una tarea digamos que no es que el banco nunca me avisó sino que la EPS también puede entrar y consultar vale entonces pues si te pido excusas por el directorio es actualizado pero no no es una pera fácil realmente hola buenas tardes hola Diana adelante tenías la manito levantada y eres la última intervención del día adelante vale una pregunta es que en el caso mío yo estoy en el banco y soy la médico que hago el análisis de las reacciones adversas a la transfusión y también evalúo la parte de pertinencia sino que he identificado que en ocasiones cuando yo hago la revisión de la pertinencia de las transfusiones evidencio reacciones adversas que nunca fueron notificados desde los servicios al banco y mi pregunta era que tan factible es de que digamos yo diligencie la parte del instituto nacional el formato de reacciones adversas pero que yo también sea la misma que haga el análisis y la que notifique a CIEV es porque me tocaría ser como juez y parte o sea tú lo tú identificas a ver permíteme si permíteme para abraciarte a ver si entendí correctamente tú desde el banco haces un seguimiento a las IPS en donde se realizan transfusiones y revisas pertinencia y allí identificarlo o sea haciendo seguimiento identificas algunas reacciones adversas en la transcusión y preguntas si tú la puedes notificar a CIEV sí siendo de todas maneras la que verificó la pertinencia y que digamos de los servicios no se notificaron bueno ahí sí en la misma institución estás en la misma institución exactamente sino que yo trabajo en el banco de sangre y verifico todo lo del hospital ok bueno entonces si estás en la misma institución estás desde el banco de sangre eres la médica del banco pero la reacción ocurrió en la IPS o sea en la misma institución pero del lado transfusional allí no hay inconveniente no 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 te no te angusties por el tema de que eres juez y parte porque de hecho en la notificación en la movilidad pues no hay juez ni hay juzgado ¿me entiendes? entonces aquí el propósito es contar la reacción adversa tener el dato porque fíjate que el propósito de las reacciones de notificar las reacciones adversas más allá del indicador que sirva para la institución es también asegurar de alguna manera entre comillas a ese paciente y es que si ese paciente se mueve de una IPS a otra en esa otra IPS cuando lo consulten esa información de esa reacción adversa previa sea visible para que pueda tener acceso a manejarlo de mejor manera no sé si me explico entonces al revés sería bastante positivo notificar esa reacción aun cuando seas tú quien la identifique porque la identificaste de manera indirecta o sea no fue el médico tratante no fue el personal que estaba tratando al paciente pero tú posterior a una revisión la encontraste la puedes contar en el aplicativo más si eres de la misma institución o sea no hay lío allí no hay angustia lo puedes hacer y sería muy útil para nosotros que así se hiciera de hecho te sirve para contar a la IPS por qué lo hiciste y parte de la recomendación porque también a veces hemos identificado y esto lo quiero dejar claro para afuera de Bogotá porque Bogotá tiene unos formatos establecidos adicionales y que son parte de su proceso y de su tarea que ha hecho información en Hemovigilancia para el resto del país digamos que no es que sea obligatorio tener además un formato de reacción adversa con que se notifique dentro de CIEVI es bastante ya positivo y lo que hicimos en CIEVI fue reducir las variables para no desgastar al personal y que sea digamos más rápido el proceso pero que se notifique porque lo importante es que el paciente quede visible dentro de CIEVI insisto por si acaso tiene movimiento o incluso la misma IP se lo van a volver a transmitir que sea visible que se presente esa reacción adversa con eso me explico Yanita si muchísimas gracias doctora María Isabel listo perfecto gracias por la participación y bueno nos pasamos unos minutitos pero creo que fue bastante nutrida la participación agradecemos como siempre la participación de todos los asistentes les enviaremos vía insisto correo electrónico y por el canal de whatsapp utilizamos el listado de asistencia o el link para el registro de asistencia agradecemos muchísimo la participación y bueno quedamos atentos a cualquier cosa gracias como siempre por su apoyo y su respaldo en este proceso que hemos construido en conjunto un abrazo feliz tarde y que tengan buen resto de semana hasta luego